Ser sexy no se trata solo de ser regia, ¿me entiendes? Yo sé que ustedes van a decir, ay, qué fácil para ti, si Dios te hizo perfecta, te hizo maravillosa, ya sé que soy hermosa, pero mi actitud no la aprendí de la noche a la mañana. Todo el tiempo yo estaba instruyéndome, ¿me entiendes? Viendo videos de los artistas, de las personas que son estrellas, como yo quiero ser. Y ellas tienen actitud, es lo que nos falta, ¿me entiendes? Si yo camino como la Julita, así todo a Monse, ¿quién me va a hacer caso? Nadie. Pero si yo entro con una actitud de ganadora, ahí es donde me van a hacer caso. ¿Me entienden o no me entienden? Ah. No, 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 no. ¿No me gato? A su madre, oye. Con los pelos así, inseguridad, ¿me entiendes? Ahí es como uno llama la atención. Si no pasa desapercibida. A ver ya, ¿quién comienza? ¿Quién comienza? Julia comienza. Uchi, Julia. Uchi. Ya, ya, Julia. Ok, ok. ¿Sin chuequear los pies? Ay, por favor, ¿ya? Felizmente que soy adoptada. Ay, me mareé. Vamos, Uchi, vamos, vamos. ¿Qué haces, Uchi? Ah, es que estoy calculando. ¿En qué momento me voy a detener y en qué ángulo voy a girar? Uchi, ¿es en serio? ¿Hasta parece una chancuna? Mamita, sin pensarla, nomás. Todo está en tu interior. ¡Vamos! ¡Saca la pierna que llevas dentro! Ya, ya. Vamos, Blanca. ¡Sorpréndeme! ¡Esa, Blanca! ¡Mira cómo va a ir a las caderas! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay, me encanta! Escúchame, ¿tienes perros? Te ha contagiado, diste, ¿eh? ¿Para qué cosa? Mira cómo camina de ti. Como que temblando así. Como un rockero viejo así de esos antiguos que caminaban así. ¡No, pues, mamita, por favor! ¡Ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Me tienen harta! ¡Ya, tienen que mover las caderas! ¡Es tan fácil! ¡Caminar así, sexy, por favor! ¡Ay, Julia! ¡Au! 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 ¡Uchi, te has atravesado! ¡No me has avisado! Escucha, escucha, ya. Este, después podemos solucionar ese tema con mucha práctica. Ya, mejor pasamos al siguiente paso. Pero no tienes que estar presente tú, porque es cosa de mayores. Así que, puedes irte. No quiero. Tengo un sol. Aprendan. ¡Ah, su madre! Le pegaría o que me ha pegado, pero la verdad es que me sorprende la niña. Así tienes que ser. Ojalá hubiera sido tu hermana de verdad. Quizás así te hubiera contagiado un poco de eso, ¿no? Hubiera salido con los mismos genes y esas cosas. Ya, bueno, ¿sabes qué? Enseñame tus calzones. ¿Qué? Esos que tienes puestos, no. Tus calzones, guardados, los limpios, ¿ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!